hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a realizar un método el cual yo utilizo para abrir versiones futuras y básicamente en resumen lo que yo hago es copiar de una pantalla a otra en si alguien conoce algún método más efectivo que el que voy a presentar a continuación me hace saber en la caja de comentarios por favor este método en contexto lo que hago es copiar las operaciones de un lado a otro en un solid world online y bueno empecemos básicamente aquí tengo la página oficial de solid world lo cual nos permite crear una versión de prueba la versión de prueba es la última versión del año en este caso que es 2022 bueno empecemos venimos a unirnos y nos va a salir una página como éstas vamos a llenar con un correo aquí yo tengo un correo listo algo que acotar sobre esto es que dura sólo siete días entonces venimos al correo que nos pide y vamos a colocar que no tengo el código y colocamos siguiente aquí vamos a validar vamos a irnos a nuestro correo aquí ya llegó entonces copiamos nuestro código y lo pegamos no vale entonces nos memorizamos que era 40 0 4 80 o 6 0 4 80 o 6 0 4 80 o 6 y damos siguiente aquí tenemos que llenar todos estos datos del asterisco que pintan de un color rojo entonces yo voy a adelantar el vídeo ya una vez que está llenando todos los datos con con del asterisco colocamos siguiente aquí ya nos pide nuestro nombre nuestro apellido nuestro nombre nuestro apellido nuestro número de teléfono con 4 demás aquí una contraseña algo importante con lo que corresponde a la contraseña es que debemos cumplir todos estos parámetros entonces no debe tener su apellido no debe tener su nombre mínimo una letra mayúscula y un carácter especial entonces vamos a colocar una que tenga esas condiciones y y repetimos ya las contraseñas no coinciden ya perfecto aquí voy a rellenar estos datos para que no me llegue publicidad ni con información de solid words y acepto y colocamos siguiente ahí está procesando nuestra información y ya una vez que nos llegó nuestro correo esto significa que ya estamos registrados tenemos que esperar unos varios minutos hasta que llegue el correo una vez que ya tengamos el correo verificado venimos ahora a iniciar la sesión e iniciamos nuestra sesión ya una vez que ya tenemos iniciada nuestra sesión nos venimos a esta en este apartado de prueba de solid words bajamos un poco y vamos a seleccionar inglés y iniciamos si un caso no les abre con inglés prueben con español o portugués algún idioma o francés y ya y aquí ya se nos procede a cargar nuestra paleta de nuestra pantalla principal de solid words esta es una versión 2022 entonces hasta que esto cargue voy a adelantarme para indicarles cómo es el proceso para que ustedes puedan abrir entonces vamos a esta carpeta de la parte superior y damos clic y aquí vamos a importar nuestro nuestro documento el cual que queremos que se nos abra entonces vamos a añadir a subir mejor y vamos a buscar en el escritorio que yo tengo y aquí está ejemplo de versión ST en el formato de solid words y procede a cargarse ya aquí ya nos da nuestra está nuestro ejemplo el cual ya vamos a proceder a abrir aquí ya se está abriendo y miren aquí ya nos da la pantalla principal de de iniciación de solid words esto depende bastante de la velocidad de su internet y aquí ya tenemos nuestra pantalla principal ahora sí vamos a proceder a abrir nuestro nuestro archivo venimos a abrir y aquí vamos a escoger la carpeta de home y aquí ya debe estar nuestro archivo y le miren al ejemplo versión ST y abrimos y el siguiente paso de lo que yo hago es conectar otra pantalla para poder copiar entonces aquí he realizado un un ejemplo antes de que de para probar si es que verdaderamente funciona y miren aquí ya se nos está abriendo y vamos a proceder a copiar entonces lo que yo hago es conectar otra pantalla esta es la imagen que básicamente yo necesito en una versión 2020 entonces lo que yo hago es copiar según las operaciones que sea vengo a croquis y editar croquis y aquí ya me da las medidas le miren aquí ya me da las medidas y lo que yo hago es venir a copiar en mi solid words 2020 entonces hago lo mismo y yo vengo y procedo a copiar a ver esta imagen me estorba entonces aquí ya tengo y vengo a las operaciones y copio o sea miren los mismos datos que está en el uno tengo en el otro bueno eso es lo que yo realizo ojalá le sirva y si alguien tiene una solución mejor no duden en comentar su solución para que poder tener mayores conocimientos en el área de diseño bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les sirva adiós adiós